Tenemos muchas cosas para repasar con él, pero hay una realidad. Recién mostramos, cuando hizo en los simuladores, le tocó darle un beso a un hombre. Y recién por ahí, cuando te querías acordar entre canigoles, apareció Farsantes. Apareció, se me vino aquí, el inconsciente. Y cómo no va a venir acá Farsantes, si fue un éxito. La rompió todo. Bueno, de hecho aquí en el público hay unas chicas que están por ahí, admirador, fan de Farsantes. Desde ahí que ya tenemos un vínculo muy bonito. Bueno, aquí con nosotros estuvo Julio Chávez. ¿Y tú, Julio, también? No, acá vienen todos. Acá vienen todos. Se van calientes, pero cuando vienen, vienen, hacen la nosca. Nos ignariamos bien. Sonríen y después se van y putean, ya se fue. Eso puede tener buenos productores que los comprocan. Total, total. Pero Julio estuvo acá y habló de ese momento y le mostramos ese momento, que fue el momento del beso, un momento muy esperado. Fue muy lindo lo que pasó con esa serie acá en Argentina. Muy, muy bonito el debate que se dio sobre el amor, sobre la libertad de expresión, sobre la libertad de amar. Fue muy, muy bonito, interesante. Y el trabajo con Julio, con Griselda, con Facundo, fue espectacular. Vamos a verlo, dale. A ver, a ver. Si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo, solo sé que es amor. Lo que debe haber generado también esa... Ese beso hoy cuesta una fortuna. Pero lo que generó en la gente, es terrible. Mira, esas son hermosas cuestiones del oficio, y que no solamente de mi oficio, del vínculo con el espectador. Ese beso estaba prometido hacía mucho tiempo. Y tuvo un gran problema. Y es que fue un beso que no fue el beso esperado. Y esto era una... Porque nosotros no nos podíamos besar como se besaba Arana y Siciliani. No, tenía que ser un beso... Además, un beso de estas naturalezas, de dos naturalezas. Y entonces elegimos un camino justamente muy discreto con el beso. ¡Oh, suerte! Fue así. Pero fue tú... Me imagino que debe haber sido una charla de eso. Bueno, ¿cómo encaramos esto? Es que primero, bueno, la gente lo sabe, no lo tengo que decir. Julio es un maestro de actores, es un tipo que le mete mucha cabeza. Y básicamente, el aporte de él, y del elenco, y de la dirección, fue evadir los lugares comunes, los estereotipos, la gilada. Y en ese sentido se trató con mucho respeto, contacto, con sensibilidad. Fue, en este caso, el beso, fue muy fino, fue abordado de otro lugar. La secuencia, de hecho, el personaje venía con una gripe, venía enfermo, como de una debilidad, el otro tipo desde un lugar, desde una contención. No, para mí fue un... Estuvo muy bien tratado, muy bien tratado, y eso el público lo recibió, y bueno, por lo mismo se instaló en el público como una gran historia de amor. Pasaron dos cosas con Farsantes, fue un éxito absoluto. Tocaron temas como este, que la verdad que prendió mucho. Sí. Y después se habló también de lo extra... Sí, de las peleas. Ficción divisivo, que eran de puta pelea, que se fue Facundo, al cual conozco, quiero, respeto. ¿Era tan así, o fue una cosa más de afuera, más de lo que le pasó al público, pensando en lo que podría haber pasado, que lo que realmente se dio adentro? ¿Vos sabés qué? Sí. Poco en poco. Vos quedaste afuera igual. No, un poquito. No, yo creo que a veces los éxitos también dividen, más que... Viste que en el fracaso uno se oligariza, vamos, compañero. A veces el éxito genera problemas de ego, se disparan ciertas cosas, se debilitan. Para mí, y es curioso, porque es paradojal que suceda algo así, pero deberíamos estar todos contentos. Pero yo creo que efectivamente fue un proceso que mucha gente se sintió tocada y que se movieron. Igual, obviamente que las repercusiones y la exageración de la prensa... Se amplificó. Se amplificó muchísimo. Pero podría haber sido mejor, el clima. A vos te tocó, igual no estabas involucrado, vos tenías en general una relación bastante cordial con todo, pero... Sí, yo estoy ahí... Yo estoy invitado, yo estoy invitado. Por lo que dijo Furdjell, te gusta divertirte, pasarla bien cuando trabajaste. A mí me gusta divertirme, pasarlo bien, me gusta generar buenos climas de trabajo, creo que es fundamental, más allá del resultado. Lo importante es el día a día, el proceso, divertirse, aprender, generar buenos vínculos, jugar al fútbol, con los técnicos que he jugado, con la gente de Telefe, con los de Polka. Creo que eso es más importante que todo lo demás. El resto pasa, los vínculos quedan. Bien.